La verdad que después de escucharlo a Pablo con esa fuerza, con esa energía, creo que de alguna manera está todo dicho. Martín, muchas gracias por la explicación que diste. Muy técnica y muy realista, ¿no? Yo pensaba cuando te escuchaba cómo los proyectos deben ser sustentados en el tiempo, cómo las decisiones deben ser estratégicas. La decisión que tomó Néstor, la decisión que tomó Cristina, la que hoy nos toca a nosotros, a todo el equipo, y es pensar en Santa Cruz con visión de futuro. Pero para tener visión de futuro tenés que construir el presente. Yo me acordaba cuando inauguramos Parque León, que vos decías, si no se hubiese hecho la línea de transportes, no podríamos inaugurarlo. Y es verdad. En una decisión que tomamos en ese momento, con YPF Luz, que puso la plata a la provincia, vos eras vicegobernador, pusimos la plata, pudimos terminar esa línea y Parque León transmitir, al estar en la línea de transporte, transmitir la energía. Si no es imposible. Iban a ser autogeneradores que estaban muy lindos, los veías, pero no existía la línea de transporte. Pues ahora, cuando se tomó la decisión, ¿no es cierto?, de este parque eólico, yo recordaba, no las discusiones, sino el intercambio de opiniones para cuidar, para tener energía limpia y sustentable, pero también cuidando el ambiente. Y discutimos en los distintos lugares hasta que hubo un acuerdo. Eso es el diálogo. Discutir con la verdad que tiene cada uno, defendiendo los intereses de nuestra provincia, pero a la vez nosotros queríamos el parque eólico, pero teníamos que cuidar el ambiente. ¿Se imaginan ustedes la ciudad de Río Gallegos, que sea, yo creo, la única ciudad sustentable en el país? ¿Se imaginan eso? Pues yo sí, yo me lo imagino. Y quiero agradecer enormemente esta decisión que se ha tomado a través de YPF, a través de Pablo, porque realmente nos coloca un escalón más arriba. Hoy en el mundo, en Europa, como bien lo dijo él, el gran problema es la energía. Nosotros la tenemos, la tenemos que construir, la tenemos que avanzar, pero para eso se necesita también grandeza en todos los actores. Pensar en esa Santa Cruz, más allá de los pensamientos propios que puede tener cada uno. Pensar en el proyecto Santa Cruz. Hoy, además, se hizo el arreglo de la deuda, ¿no es cierto? La depositaron hoy. Y de esta manera, cada municipio tiene el porcentual que le corresponde. Que estoy segura que lo va a desarrollar en obras que tienen que ver con la sustentabilidad. Cuidando el ambiente, pero fundamentalmente también brindándole mayor calidad de vida a nuestra gente. Vaca Muerta y ese desarrollo, la hermana que le decimos de Palermoayque, será próximamente una realidad. Pero yo les pido algo. Fortaleza. Defender nuestros intereses de manera permanente. Santa Cruz tiene todas las posibilidades de crecer. Estratégicamente y tácticamente. Pero tenemos que tener la misma fortaleza que hoy tiene el viento para darnos esa energía sustentable, esa misma fortaleza y no bajar los brazos. Pensar en grande. Pensar que Santa Cruz se puede desarrollar, que esta última provincia del continente es sostén en energía, en los polos productivos que tiene. Somos también primeros exportadores en oro y plata. Es decir, tenemos la balanza comercial más favorable. Miremos lo que tenemos, no nos miremos el ombligo, miremos la Santa Cruz que se tiene que desarrollar. Como lo pensó Néstor, como lo pensó Cristina, como lo pensamos la mayoría de los santacruceños. Les agradezco infinitamente estar acá y a no bajar los brazos, por favor. Gracias. 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 Gracias.